Oh Dios mío, cuantadilla, siente hoy mi corazón Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca ¡Sinomaluchito! 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 A esta locura Tu locura Me contagia Me contagia ¡Sinomaluchito! ¡Sinomaluchito!